Un deslizamiento se presentó en el barrio Las Margaritas la noche del pasado miércoles 3 de junio. A continuación les entregamos el reporte entregado por el Cuerpo de Bomberos de La Dorada. El pasado miércoles 3 de junio se registraron fuertes lluvias en el municipio de La Dorada, al punto que en el barrio Las Margaritas se presentó un deslizamiento en donde afortunadamente no se presentaron víctimas y hasta el sitio acudieron los bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja para realizar las labores de búsqueda y evacuación de algunas viviendas. Las lluvias hasta el momento no han causado grandes afectaciones en los municipios y la temporada de lluvias se estima que llega hasta mediados del mes de junio. En la región Centro Sur se registraron algunos deslizamientos, tal es el caso de Manizales que se vio afectada por un derrumbe en la avenida Centenario en cercanías de Santa Sofía.